El primer tren a Marte, cuando el vuelo ha partido, no se escucha ni un ruido. Cuando un niño pregunta, como el mundo ha caído, quien lo habrá construido. Y la gente se calla, sin saber qué decirle, sin tener que mentir, no quiere herirle. El primer tren a Marte, en abril todo nace, y la tierra está lejos y va a morirse. Este es el vuelo, que viene y va, un tren moderno, que sin vías irá. Cubre distancias, que conozco de más, espacios abiertos, fragilidad. Observo planetas, firme realidad, descubro secretos, ciudades para soñar. Salgo de viaje, hasta dentro de mí, y si afuera es tu universo, es inmerso en mí. Por qué, por qué, por qué.